Buenos días, estamos aquí en la urbanización Vila de Gats, muy cerquita de Tarragona, donde este fin de semana ha habido un suceso trágico aquí, justo al lado de esta casa, la que estamos viendo. Se trata de un asesinato con descuartezamiento de la víctima. Los hechos ocurrieron en un control policial en la ciudad de Tarragona, cuando tres ocupantes de un vehículo hicieron una infracción y la guardia urbana los detuvo y al ver que tenían intercedentes en registrar su coche, encontraron una mano dentro del maletero. Al informar a los mozos de escuadra y venir aquí a su vivienda, se encontraron a un cuerpo descuartizado y ahora está en investigación en secreto de sumario. Y estas tres personas están detenidas y puestas a disposición judicial. Les he informado David Flor para Hit Radio Barcelona Televisión. Estamos aquí en la urbanización de Vila de Gats, en Tarragona, una urbanización muy cerquita de Tarragona, la cual podéis ver al final de la imagen. Aquí fue hallado un cuerpo sin vida totalmente descuartizado por los mozos de escuadra, tras la detención en las calles de Tarragona de tres personas en un control policial de la guardia urbana y al encontrar dentro de su maletero una mano cortada. Les he informado desde Vila de Gats para Hit Radio Barcelona Televisión, David Flor.